hemos llegado al final del segundo módulo como ustedes podrán apreciar he agarrado la pala es un récord porque estamos en diciembre y es la primera vez en el año que lo hago pero ustedes no se la van a llevar de arriba ustedes van a tener que agarrar la pala con el ejercicio que les voy a dar a continuación recuerdan que en la primera parte vimos lo que era el fpb y lo que es el análisis directo durante el vuelo en la segunda parte de este mismo módulo vimos como utilizando algunos de esos productos como ser las fotografías o el vídeo o ambas podemos hacer análisis cualitativos y cuantitativos de qué se trata lo que tienen que hacer ustedes pues muy bien van a tener que agarrar unas imágenes que les voy a proveer y trabajar con el copcal para determinar algunos índices que yo les voy a pasar bueno ya para el próximo módulo el tercero vamos a realizar actividades más complejas vamos a aprender a hacer ortomosaicos vamos a aprender a hacer modelos 3d vamos a aprender a hacer lo que se denomina dem que son modelos digitales de elevación curvas superficies distancias lineales perímetros etcétera y para todo eso tienen que tener muy bien aceitada su máquina porque vamos a trabajar con software que requiere mucho procesamiento y mucha pala nos vemos en el tercer módulo